Magnolia comprendió entonces que era el momento para llevar a cabo el expreso pedido de su abuela. Ya tendría tiempo de inventariar en la montaña las obras de arte. Dejó a Rose durmiendo y se dispuso a recorrer cada uno de los cuartos de la casa. Ven en mano, la séptima de las puertas que abrió era la indicada, una cama augusta, un gran ropero lleno de los vestidos que su abuela seguramente no habría podido llevar consigo, y allí, junto a la ventana que daban los jardines, estaba el tocador y arriba de él el espejo que la abuela le había indicado a buscar. El Misterio de la Casa Grande Jimena Néz Polo, Marta Vicente Jimena Néz Polo, Marta Vicente Jimena Néz Polo, Marta Vicente